Música Simón Bolívar, Simón Revenido de las memorias Que abrió otro día en el mes Desea el tiempo Simón Simón Bolívar, razón Razón del pueblo profundo Antes de todo, segunda Vamos de nuevo, Simón Simón Bolívar, Simón En el sur La voz amiga Es la voz de José Artías Música Simón El pueblo es solado Medió la fuerza en tu modo Simón Bolívar, Simón Nació de por eso Era el que comer Ojo, cántela en tu modo 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 Se le da a tu mundo izquierdo Desde el resto del gobierno De vuelvo a su vivir Simón Bolívar, Simón Simón Bolívar, Simón Cala el que comer Ojo, cántela en tu modo 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 Simón Bolívar, Simón un candela que va se ha dado un policial con este estado un viejo donoso y yo Simón Bolívar Simón revivido en las cebollas que abrió otro tiempo en la historia espera el tiempo Simón Simón Bolívar razón, razón del pueblo profunda antes que todo segunda vamos de nuevo Simón Simón Bolívar Simón, en el sur la voz amiga es la voz de José Artigas muchas gracias la voz de José Artigas la voz de José Artigas me da la voz de José Artigas Gracias. 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 Gracias.